Y después de las diferentes sesiones que ya son las cuatro y media y desde las ocho de la mañana, la verdad que se nota el día. Espero que a lo largo del día y de lo que queda, sigáis disfrutando. Os voy a presentar el compañero Oscar Abad, que nos va a hablar sobre los hooks de WooCommerce. Un tema bastante interesante, porque yo creo que gracias a través de ellos puedes solucionar o por lo menos ver qué mejorar. Con que nada, os dejo con ellos, con él, perdón, y adelante, todos tuyos. Venga, Marco, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, vamos a hablar un poquito de los hooks de WooCommerce, vamos a ver lo que es. Primero, como ha presentado el compañero, soy Oscar Abad Folguera, aquí tenéis una serie de correles, Twitter y demás. Y luego me dedico personalmente, o bueno, exclusivamente, básicamente a desarrollo y programación WordPress. Y trabajamos mucho con WooCommerce. La verdad que es una herramienta muy útil, como vamos a ver. Bien, ¿qué es WooCommerce? ¿Sabéis todos aquí lo que es WooCommerce? ¿Sí? Vale, perfecto. Muy bien, pues como ya sabéis, es el plugin más utilizado ahora mismo para e-commerce. Es un plugin que nos da muchas posibilidades, nos permite hacer muchísimas cosas, muy sencillas, como vamos a ver ahora. Tenemos aquí una serie de características que he puesto así más o menos así de prisa. Es muy fácil de instalar y configurar, como ya sabréis. Aunque tiene también muchas opciones, ¿vale? Muchas opciones de configuración. Hablo del plugin en sí, ¿vale? No hablo de add-ons ni de plugins añadidos, ¿no? Como subscriptions o membership. Hablo solo de WooCommerce, ¿vale? Es muy fácil de gestionar. O sea, con un poquito de enseñarle, si hacemos una tienda online, un e-commerce para un cliente, yo creo que es bastante fácil esa persona que entienda o que comprenda cómo funciona su tienda online, ¿no? Su e-commerce y que pueda subir productos, se hace ver los precios, una serie de cosillas, ¿no? Que es bastante sencillo, ¿vale? Tiene mucha, tiene una buena cantidad de plugins y temas añadidos a add-ons. Hay temas específicos para WooCommerce y plugins que son, digamos, que mejoran o cambian el comportamiento de WooCommerce. Como hablábamos antes, subscriptions, memberships, hay muchísimos, ¿no? Y luego, pues, para hacer ofertas, para hacer infinidad de cosas, ¿no? Hay una cantidad muy grande. Está muy bien desarrollado a nivel de código, está muy bien desarrollado. Aunque sí que es cierto que es un plugin que no es pequeño, pesa bastante, pero es que lo hace muy bien, ¿vale? Lo hace muy bien. Y tiene, como vamos a ver, montones de hooks. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los hooks y cómo funcionaríamos con ellos. Y también permite la sobrescritura de ficheros de nuestro ZIM. Esto es, si ya sabéis, ¿sabéis lo que es esto? Vale, para que no lo sepa, WooCommerce es un plugin, ¿vale? Entonces va en la carpeta de plugins. Plugins, WooCommerce, ¿vale? Y dentro de ese plugin hay una serie de ficheros, una serie de templates. Hay una carpeta de templates y luego podemos nosotros en nuestro tema, podemos crear dentro de nuestro tema la carpeta de WooCommerce y ahí sobreescribir los ficheros que queramos, ¿vale? Por ejemplo, el cart.php, que es el del carrito. Pero podemos sobreescribir, hacer unos cambios directamente en nuestro tema. Y luego hay mucha, una gran comunidad, hay mucha gente trabajando con esto, que le gusta mucho esto y que lo utiliza, ¿vale? Y hay muchísimas cosas más, ¿vale? Para adelante. Los hooks, os lo explico para que nos entendamos. Para quien nos sepa, un hook es más bien un sitio o un momento, puede ser un sitio o un momento, ¿vale? Un sitio dentro de nuestra tienda online, dentro de WooCommerce, vemos la página web, la página del producto, por ejemplo, puede ser un sitio, un lugar concreto o puede ser un momento, ¿vale? Al clicar el botón de añadir el carrito, o sea, es un momento, ¿vale? Yo lo llamo así, creo que se explico bastante bien, pero yo mal no. Es que, ¿vale? Y luego tiene muchísimos hooks, ¿vale? Que podemos utilizar. Los diferencia a WordPress, como en WordPress, claro, WordPress también hay, WooCommerce tiene los suyos, ¿vale? Pero esto es de WordPress. Los actions y los filters. Los actions, no sé si lo he puesto por aquí, no lo he puesto, ¿vale? Los actions, digamos que son, que podemos añadir o quitar funcionalidad. Por ejemplo, poner un texto debajo del botón del carrito, o encima, que lo vamos a ver luego, ¿vale? Y el filter ya sería modificar, por ejemplo, el texto del botón, ¿vale? Los filters, digamos que modifican. Tú al final coges lo que tiene por defecto y lo modificas y se lo das para que le muestre ese texto, en este caso, ¿vale? Es un ejemplo. Y los actions son eso, pues al final vamos a poner algo en algún sitio dentro de nuestra página, ¿no? En este caso, WooCommerce. Adelante. Vale, esta es una, la página de WooCommerce tiene, dentro de la documentación, tiene un montón de hooks que podéis ver. Aquí sí que he hecho en falta, así como WordPress tiene su códex, bueno, ahora developer, y tiene muy bien explicadito cada uno de los hooks, las funciones, las clases y tal. Aquí sí que vienen enumeradas y un poquito descritas, por decirlo de alguna forma, pero falta, yo animaría a la gente de WooCommerce a que lo documentaran un poquito más, ¿vale? Pues es como el códex, ¿no? Que tienes ahí, pues tal, los argumentos, una serie de ejemplos, ¿vale? Es una cosa, pero bueno, tenéis ahí toda la lista de hooks, de funciones y demás. En recursos interesantes que suelo usar yo, que seguramente os unirán, sobre todo el primero, el WooCommerce Visual Guide Series, esta es una página web del chico este de, ¿cómo se llama, no? Business Bloomberg, que aquí tenéis una serie de páginas donde él tiene, pues la página de single, la página del cart, la página del checkout, ¿vale? Y está dibujado dentro de esa página donde están los hooks, ¿vale? Y así lo podéis ver visualmente. Y el otro es un plugin, que hace prácticamente lo mismo, pero en directo, digamos. Lo instaláis en vuestro WooCommerce y podéis ver los hooks. No están todos, porque este plugin creo que no se actualiza desde hace dos años, pero os puede dar una idea bastante interesante, ¿vale? Vamos a ver un poquito estas dos opciones, ¿vale? Aquí veis la opción del Business Bloomberg este. Aquí tenéis, por ejemplo, la página de... ¿Esto pinta? Así. Aquí tenéis la página de... La página de single. ¿Me dais pinta? La página de single, ¿no? Entonces aquí veis, pues... Es que se leen, claro, no se ve, claro. Vale, pues aquí tenéis los hooks, ¿vale? Aquí tenéis unos que son, digamos, antes de... Pues al principio de la página del single. Luego aquí tenéis en la zona de la... Donde sería, digamos, el tema del botón, ¿no veis aquí? El tema de las categorías, todas estas cosas, ¿no? Entonces aquí tenéis una serie de... Y si os fijáis, en esta página tiene un más, que si le pulsáis se despliega. Y posta más información sobre esos hooks, ¿vale? Y aquí tenéis el nombre de hook, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaos... Es que no, es que no se ve. Este, el que sea. Cogéis ese hook y dice, yo quiero poner ahí un texto, ¿vale? El que sea, pues vamos a ver ahora. Pues cogéis ese hook y dice, pues poned ese texto, ¿vale? Ahora veremos cómo se hace, ¿vale? Y o en este, o en este, o en este, me da igual, ¿eh? Cualquiera de ellos. O de otras páginas, o... Es muy sencillito, vamos a ver cómo se hace, ¿vale? Es simplemente que vierais esta página, la del Visión de Hook Guide, porque es muy interesante. Os puede dar una visión más general y más acertada, ¿no? Y ahora tenemos el otro, que es el plugin, ¿no? Así es parecido, pero bueno, esto es un plugin para instalar en vuestro WooCommerce o en un WooCommerce de prueba, si queréis, para que lo veáis también visualmente, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, también los hooks que aparecen antes de la imagen del producto. Aquí tenéis todo el tema del carrito, las categorías. Y aquí es la parte de abajo, por ejemplo, del producto relacionado, que también tiene hooks. Hay hooks en todos los lados, ¿vale? Y esto es muy interesante para hacer una idea. Vale, páginas, pues hay muchas, ¿no? La del carrito, la del checkout, mi cuenta, producto... Hay muchísimas páginas de WooCommerce con las que podemos mirar a ver si los hooks y jugar con ellos, ¿no? Bueno, jugar, trabajar con ellos. Vale, un hook, ¿vale? Yo aquí he cogido un hook para hacer un ejemplo, ¿vale? Para que lo veáis más, lo veáis mejor. El hook en concreto se llama WooCommerce BeforeAddToCarButton, lo dice claramente, ¿verdad? Antes del botón de añadir el carrito, que es este de aquí. Ya veis que está posicionado justo antes del botón de añadir el carrito, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo con este hook, ¿vale? Lo que hacemos es... La función, digamos, es AddAction, ¿vale? Es la función de WordPress que tiene para referirnos a los hooks. AddAction, entonces ya sabemos que es un hook, que es un action hook, ¿vale? No es un filtro, es una acción. Y aquí pondríamos el nombre de hook y aquí la función que hemos creado, que vamos a crear. Bueno, luego aquí tenemos la prioridad, que ya os comentaré si queréis ir un poco más tarde, y argumentos, ¿vale? Pero de momento con esto, con estas dos cosas, con el hook y la función, nos vale. Y aquí tenéis un ejemplo, que es AddAction, como lo veis aquí, el nombre del plugin, el nombre del hook, que es WooCommerce for AddToCarButton y aquí la función que voy a crear ahora, ¿vale? Es el nombre de la función, ya veis que no tiene ni paréntesis, ¿vale? Simplemente el nombre de la función. Y aquí vemos ahora un poco más lo de antes y la función que he creado yo. Simplemente he hecho un eco, ¿vale? Simplemente muestro esto, ¿vale? Que es un H1 que pone compra please. El suplicar, la clase suplicar, es para dar un poquito de... Para darle énfasis. Eso es. ¿Vale? Hay que pensar en todo, ¿vale? Vale, pues ya veis que la función, bueno, las funciones, no sabéis, las funciones de MPHP se crean así, o sea, función y luego el nombre de la función con paréntesis, ¿vale? Esta es muy sencillita, ¿eh? Lo único que hace es el eco, que es mostrar por pantalla esto. ¿Vale? Esto es lo que hay dentro de la... Oh, yeah. ¿Eso ha sido yo? No, eso no ha sido yo. Yeah. ¿Ha sido yo hecho? No. Aquí hay un botón que... Aquí hay un botón que hay en la pantalla, un monitor. Escape, 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 escape. Escape. Escape, cancelar. Tendrá ahí algún botón de algo. ¿Vale con eso? Ahí. Vale. Era para que te vieran las zapatillas, por cierto. Zapatillas de Fernando, Pepsi, oh yeah. Voy a llamar. Bueno, pues que hemos comentado esto, ya lo veis, ¿no? La función se hace muy sencilla. Es una función muy, muy sencilla. Luego podemos complicarlo o mejorarlo como nosotros queramos, ¿no? Y también depende un poquito de nuestros conocimientos. Pero si buscamos en Google, seguro que vamos a encontrar lo que... O casi lo que queremos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el resultado, ¿vale? El antes y el después, ¿vale? Pues el... Ya veis que la clase de súplica era un poquito rojo, ¿vale? Para que se notara más. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ya lo veis, ¿no? Es con... Sin tocar, digamos, el código de WooCommerce. Nosotros no modificamos WooCommerce como tal. O sea, estamos utilizando un código que seguramente meteremos en el Functions. Que podemos hablar luego si nos sobra tiempo. Que igual no hay que meterlo en el Functions. Pero bueno, en el Functions.php podemos meterlo. Y lo que hace, simplemente, ese código es mostrar esto. Comprapis o lo que queráis. Podéis complicarlo más. Pues con algún condicional. Pues por lo que sea. Pues si la persona ha comprado este producto, pues si vuelen comprabis, pues igual compra por favor o yo qué sé, ¿no? Otra opción, ¿no? Vale. Esto se entiende. Si tenéis preguntas, me preguntáis. Si no, no me preguntéis. ¿Vale? Si tenéis alguna duda. Vale. Otro ejemplo. Porque esto se ve mejor con ejemplos, ¿no? En este caso vamos a utilizar a jugar con un filtro, ¿vale? Con un filtro. Vamos a cambiar el texto, como he comentado antes. He puesto este ejemplo porque es lo más sencillo de ver y lo más suele utilizar. Cambiar el texto o añadir el carrito. Pues igual queremos, no sé, comprar o otro texto, ¿no? Estás tardando mucho en comprar o lo que sea. Lo que queramos. Eso depende de la chispa que tengamos. Vamos a cambiar el hook. El filter hook que vamos a utilizar es este. Ya veis que es el script. Tipo, WooCommerce, product single, add to cart text. ¿Vale? Sabemos todos inglés, no nos jodas. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el código, ¿vale? El que hemos puesto antes el ejemplo del action, pues el filtro es igual. O sea, aquí ponemos el filtro, ¿no? Que lo tenemos aquí arriba. Esto no hay que inventárselo. Esto ya está. Esto ya existe. Los filtros ya existen. Podemos añadir filtros, pero eso es otra historia. Los filtros que tiene WooCommerce. Cogemos el filtro. Esto no es que es copiar y pegar. Y luego aquí lo que hacemos es crear una función. Que no os asuste el tema de función si no sabéis lo que es o no tenéis mucho, no habéis trabajado mucho con ello, pero es una tontería. Bueno, tontería. Es una cosa sencilla. ¿Vale? Es simplemente function, el nombre de la función con su abre y cierra. Y luego el echo. En este caso hago echo, ¿vale? Sencillito para que nos empezamos todos. En este caso lo que hace es que compre ya. Aquí no hay chispa. Simplemente que compre ya. Y lo que hacemos con estos, pues al final, bueno, esto es una línea, ¿vale? Esto es una línea porque está partida por la verdad. Y esto es una funcióncita con una línea de más. ¿Vale? Ya veis que es muy sencillito. Lo que hacemos con esto es esto. ¿Vale? Que veis el añadir el carrito, lo hemos cambiado por comprar ya. ¿Vale? Eso es muy sencillo. ¿Alguna duda sobre esto? Luego sí que en WooCommerce, por ejemplo, podemos diferenciar, ya sabréis que en WooCommerce tenemos diferentes tipos de productos. Tenemos productos simples, como es el caso, productos variables, productos de otro tipo. ¿Vale? Entonces, podemos incluso configurar ese, en este caso, ya hablo del texto, o otras cosas, en función del tipo de producto que estemos trabajando, ¿no? Porque igual en el caso del producto variable no vamos a poner comprar ya, porque la persona igual tiene que seleccionar primero la opción, ¿no? Los zapatos, la talla 42, antes de dar el botón, ¿no? Pues, bueno, igual dependiendo de ahí. Y es más allá de Winpline que lo hace, ¿no? Pero más bonito hacerlo nosotros, ¿no? Para que sepamos cómo funciona esto. Vale. He puesto este ejemplo porque este es diferente. Quería que lo vierais, ¿vale? La página del checkout, la de finalizar compra, que es la última ya, antes de, bueno, llegamos donde damos el botón y pagamos, ¿no? Bueno, he puesto el ejemplo de los datos de facturación. Bueno, tenemos también datos de facturación, datos de envío, y, bueno, luego tenemos más información. Pero yo he cogido esto para que veáis un poquito el ejemplo. Ya veis que en este caso, por defecto, en Google Maps, luego podremos añadir campos o quitar campos, eso como nosotros queramos. Pero con los campos por defecto de Google Maps, bueno, ya veis que tenemos aquí el nombre de apellido, el nombre de la empresa, ¿vale? El país, una serie de campos, ¿no? Y lo que vamos a hacer, esto lo trata WooCommerce como array, ¿vale? Un array es un array, un arreglo, ¿vale? Es, digamos, una lista de propiedades o de elementos, ¿no? Y vamos a ver un poquito. Vamos a hacer la de billing, ¿vale? Que es esta, los datos de facturación. Para los datos de envío habría otro array, ¿vale? Pero el ejemplo lo he puesto con esto para que lo veáis bien. Vale, no os asustaros, ¿eh? Simplemente bien. Vale, como veis, estos son los campos que vienen por defecto, que hemos visto antes en el formulario de checkout, de finalizar compra. Y, por ejemplo, el... Bueno, lo he visto aquí. ¿Vale? Veis, he puesto este entre corchetes. Hay que tratarlo así, ¿vale? Pues un array. Entonces, entre comillas, ¿vale? Billing. Porque él tiene que saber... Digamos que este es el array de billing. Pues si voy deprisa. Ah, vale. No, le tiene que dar poco así, la tinta. Para que veáis, entonces, aquí veis las... Dentro de billing, veis la columna de billing. Todos estos son de billing, ¿no? De facturación. Entonces, aquí tenemos el first name. Es que esto es descriptivo, ¿verdad? El last name, la compañía, tal, no sé qué. Bueno, estos son los campos que corresponden a esto. Entonces, nosotros podemos trabajar con estos campos, ¿vale? Quiero modificar o quiero trabajar con la dirección 1, que es al final de la dirección, ¿no? O con la provincia. Pues cogemos esto, ¿vale? Y luego cada uno de estos tiene propiedades, ¿vale? Si está como... Hay tres corchetes, digamos, pero no os asustéis porque son corchetes. No hacen nada, ¿vale? Todos entre comillas, ¿vale? Entre comillas, sí, sí, sí. Entonces, tenemos diferentes propiedades, ¿vale? O sea, ya veis el billing, el campo, que ya hemos comentado antes, pero dirección, no sé qué, nombre, apellido, ¿vale? Tenemos tipo, ya veis aquí un poquito, os he puesto un poco resumido lo que es o lo que puede hacer. Pues el tipo de campo. Tenemos por defecto en Google Maps, tenemos estos, ¿no? Un texto, una textarea, ¿no? Digamos, una caja de texto, de contraseña o un selector. Por defecto hay esto. Luego, seguramente, si trastreamos un poco, añadimos código o con algún plugin, podemos añadir más tipos de campo. Pero por defecto son estos. El label, que es el texto de la etiqueta de campo, ya sabéis. El label, digamos, que sería esto de arriba. Y la caja, digamos, aquí diría el pageholder, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Por aquí, ¿vale? El label es el texto de la etiqueta de campo. El pageholder es lo que va adentro, que puede ser, generalmente, igual no hay nada, pero podemos poner algo, ¿no? Algún texto. Meter una clase. Y si queremos inyectar una clase para luego darle nosotros el color rojo que hemos visto antes, por ejemplo. Require, si es un campo requerido, que es obligatorio que el usuario meta. Si no, no puede pasar hacia delante. Que ya veis que los campos posibles de este es true o false. No hay más. Clear, pues hace un clear fix. Lo ponemos en la true o false. La clase del label. Aquí es la clase, digamos, del campo. Y aquí la clase del label, de lo que va adentro de la cajita, ¿no? Del input. Y aquí un opción más que es una array de opciones, ¿vale? Para los selects, ¿eh? En caso de los selects. Lo vamos a ver ahora. Y lo vamos a ver. Vale. ¡Echate ya! Este es. Vale, este es. Yeah, tío. Vale, aquí vamos a cuatro ejemplos, ¿vale? Todos con billing, todos de esa array. Cogemos el nombre, el código postal, la empresa y la ciudad, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, vamos a cambiar el label. El label es, en este caso, su nombre, ¿vale? Voy a poner así su nombre. Le ponemos este. Y en el caso del código postal, hemos cogido la propiedad de placeholder. Placeholder es el texto que va dentro del input, dentro de la cajita, ¿vale? He puesto cp. Para que sea descriptivo ya. El de la empresa le he puesto que sea obligatorio. Require true. Y el de la ciudad, el tipo select. ¿Vale? Pues bueno, va por ahí. Un select es un desplegable, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el código. Es mucho código, pero es que son varias opciones, varios cambios, ¿no? Pero es sencillo, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Se entiende. Si hay preguntas, ya lo preguntaréis. Bueno, el filter, ¿vale? Este es el, digamos, el hook que vamos a utilizar. El checkout fields, ¿vale? Los campos del checkout. Este es el hook, el filter hook que vamos a utilizar en este caso, ¿vale? Para cambiar, para modificar, para trabajar con los campos del checkout. Y esta es la función que creamos, ¿no? Que es esta siguiente de aquí. Hemos hecho uno por cada uno de los que hemos visto hace un momento. Entonces, por ejemplo, ya veis, pues hay que personalizar la variable fields, que la tenemos que meter aquí también, ¿vale? Para traerla, traemos la variable fields, el campo, bueno, o sea, el billing, billing first name y label. Y lo que hacemos es poner, como hablamos de antes, ¿no? Ponemos el texto que queremos que aparezca, ¿vale? Y en este caso, como ya veis que el que es un filter, lo que estamos haciendo es, digamos, coger con el campo fields, cogemos lo que tiene él ya establecido en ese array, en el campo fields, y lo que hacemos es modificarlo y se lo entregamos abajo, ¿vale? Hacemos aquí los cambios, echate ahí. ¿Vale? Hacemos aquí los cambios y aquí se lo damos con los cambios hechos, ¿vale? Cogemos el array y hacemos los cambios y se lo damos otra vez. Y aquí veis que, bueno, sin más, el único que tiene un poco más así diferente es el select, ¿vale? Que lo que hacemos es, a la ciudad le ponemos el tipo select y luego le pasamos las opciones para ese select, ¿vale? En este caso lo que estoy haciendo es, le doy un array con dos campos, ¿vale? Uno es Amurro y otro es Zaragoza. Entonces, en ese desplegable van a aparecer solo dos campos, que son Amurro y Zaragoza. Muy bien. Vale, aquí vemos el resultado. Ya veis que hemos puesto su nombre, el nombre de la empresa, ya lo veis aquí, ¿eh? ¿Veis? El nombre de la empresa, ¿a dónde ha salido? Ah, obligatorio, sí, perdón, está ahí el asterisquito. Aquí veis la localidad que pone Amurro y Zaragoza, o sea, esas dos opciones. Podríamos poner todas las que queramos, ¿eh? Pero bueno, en este caso, por lo que sea, los intereses se los venderán en Amurro y Zaragoza. El CP, ¿no? Ya veis que es muy sencillito, ¿vale? Es muy sencillo. También, ¿cuánto queda tú? ¿Cinco? Cinco, vale. Pues nada, voy a aprovechar. Es que ya he acabado, tío. Venga, ya está, venga, va. Muchas gracias. Cualquier duda o pregunta que tengáis, me podéis hacer ahora o luego, si no mañana, como queráis. Si no, cualquier feedback que os ocurra, esto es muy interesante, que despertáis el miedo y podéis hacer con unas líneas de código, cambiar muchísimas cosas sin tener que meterse en el código de Google Maps, ¿vale? Sin tener que tocar el código. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, abajo. Esto, ¿dónde recomiendas que se ponga? ¿Crear un plugin nuevo para poder hacer estos hooks en el tema? ¿Qué es lo que más recomiendas para poder hacer? Yo prefiero, siempre lo que hacemos es crear un plugin, ¿vale? Porque al final vamos a tener, seguramente cuando hacemos cambios, si es uno, no pasa nada, ¿vale? O dos, ¿vale? Pero ¿sabes qué pasa? Que luego van a ser siete, ocho o doce. No solo de WooCommerce, vas a hacer alguno de WordPress o lo que sea, vas a hacer más snippets, como lo llamamos, ¿no? Y yo os recomiendo crear un plugin. No cuesta nada crear un plugin y es más, si te apuras, crear un MU plugin, o sea, meterlo en la carpeta MU para que eso esté sí o sí. Mi recomendación siempre es hacer un plugin siempre, nuestro. Es muy sencillito, ¿eh? Si buscáis en esto, voy a preguntar y luego creamos nuestro plugin de funciones, se lo llama el plugin de funciones. Todas esas cosas que metemos en el functions PHP, pues en lugar de estar ahí, pues que luego cambiamos de tema y se va eso, ¿vale? Por lo que sea, cambiamos de tema, el functions ya no es el functions, tiene otros functions y no está ese código. Entonces, lo lógico, lo ideal sería crear un plugin, meter todo ese código y ya está. Es muy sencillito. ¿He respondido a tu pregunta? ¿He respondido a tu pregunta? Vale, bajo. Hay un señor aquí. Un kinky. Ya sé que supongo la habrás puesto un poco a modo ilustrativo para entender, pero ¿no consideras, por ejemplo, una mala práctica hacer un cambio de texto directamente con el ejemplo que has puesto en vez de utilizar los ficheros de traducción? Porque si es un string, lo mejor es... Ya, pero los ficheros de traducción tienen el... Si tú funcionas en multilinguaje o en diferentes países, ya es más complejo. Si solo tienes en español, en castellano, pues no hay problema. Ahí no hay ningún problema. Pero si funcionas en diferentes idiomas, es más complicado. ¿Sabes? El tema de la traducción. No, pero si es diferentes idiomas, todavía mejor, porque cada uno va a cargar su texto de texto. Sí, sí, eso es, pero bueno... Y si lo fuerzas por aquí, lo estás forzando por ahí. Pero claro, esto son cosillas que te pueden dar así rápidamente. Sí, sí, sí. O sea, a modo ilustrativo me refiero que está bien. Sí, sí. Yo creo que a la gente le gusta mucho el concepto de snippet. A la gente, bueno, en general, ¿no? Tengo una tienda online o tengo un cliente que tiene una tienda online y tampoco quiero liarme con esto. No soy programador, ¿vale? Y eso, ya está. Se lo hace todo el mundo. O sea, no pasa nada. Es que esto es lo bonito de WordPress y lo bonito de esto, ¿no? De WooCommerce, que con cuatro... O sea, para cualquier hijo adecino puede hacer esto. O sea, no me digas tú a mí que es copiar y pegar. Otra cosa es que luego WooCommerce es un plugin, a mí me gusta muchísimo. ¿Y qué pasa? Que va cambiando con el tiempo. Y hay funciones que se precan, ¿vale? Funciones o hoops o lo que sea. Lo van deprecando, no te das cuenta. ¿Vale? Tienes igual la versión 2.5 y hasta la 5.3 y han deprecado una función esta y de repente casca. ¿Vale? Pero eso pasa. Nos pasa a todos. Ahí es actualizado el... Como tú vas actualizando el WooCommerce o el WordPress también pasa. Si lo tienes en tu plugin no pasa nada. Desactivas. Eso es, eso es. Si lo tienes en el tema... Sí, lo del plugin sí es recomendable. Siempre. Obligatorio, diría yo. ¿Alguna pregunta más? Me voy corriendo. Un aplauso. Muchas gracias, Majo. Antes de que os marquéis... ...